Llegó el residente, Mayday, Mayday, el que tiene más trucos que un Skater, el que tiene más trampas que el Invader, yo te ahorco sin tocarte a los Darth Vader. Tú no te corras la chanza, porque te voy a dejar llorando como a Darkman en el break de la esperanza, ni tú ni tu panza pueden conmigo. Le voy a sacar brillo a mis nudillos, pa' ponerlos a correrles, no hasta Trujillo, mientras apago un cigarrillo con mi cachete. Aquí no hay metra, no hay pistola, pay, este jíbaro mata con machete. El residente, alias el cheche, lo pongo a tragar leche, mientras lo cocino en escabeche. Yo no necesito bling, bling, pa' llevarme un par de jeans, drinks. Lo que tengo es una buca que me costó un peso, y por eso no me la quieren dar. Así que por la espalda le voy a espestar, un cuchillo a los chiqui y tal. Yo jandí en todos lados, que tú vas a hablar, desde Trujillo hasta Uchampalca, desde La Pela hasta Miramar. Si tú eres más blanquito que yo, tú no trabajas, a ti te lo hacen todo. Dale, lúcete con el cadenón, tú te criaste en el barrio, ya se te olvidó desde que son raperitos. Se vuelven blanquitos, se sacan los moquitos con pañuelitos. Sin embargo, yo me voy con el pueblo, con los que se joden pa' ganarse un sueldo. Mi mai empeñó hasta las tetas, y yo me acuerdo, pa' que yo tuviera comida en el termo. Y tú vienes a hablarme a mí, y que del combo, y de que andas con gorilas del Congo. Mire, Pai, la única gorila es mi abuela, ella es mi combo, La Pela, Flor Amelia. Si capoteja es por lo mío y no lo quiere aceptar, vamos a animar, vamos a animar. Si le compraste una prenda y ya tuviste que empeñar, vamos a animar, vamos a animar. Si capoteja es por lo mío y no lo quiere aceptar, vamos a animar, vamos a animar. Al residente y a Severo se lo tienen que mamar, van a mamar, van a mamar. Por ahí van el piteado, el calzón embarrado, Severo Cachimiro con un flow afincado. Machete ha molado, calle 13 a mi lado, lo mejor que han inventado. De sorullo congelado, ando encendo capsulón, al estilo chichanchón. Con este estilo tan cabrón, la montamos en juzgón. Traigo el zongo rocozongo, tres tazas de mundongo como fongo, tu jefe está enchulado como con pongo. Así que pendiente, a mí ya residente, y de blanco lo único que tengo son los dientes. No guardo rencor, eso es cosa de necio, a todos mis enemigos tengo un largo aprecio. El número primero junto con el tercero, 13 residente calle 13 con Severo. La hierba mala la sacamos a estallos, tú con pistolas y yo con 20 gallos. De pelea con las pezuñas raras, entrenado pa picotearle la cara. Gallos de pelea entrenado en las cucharas, y a los puerquitos los asamos en la vara. Si la botella es por lo mío y no lo quiere aceptar, vamos a animar, vamos a animar. Si te compraste una prenda y ya tuviste que empeñar, vamos a animar, vamos a animar. Si la botella es por lo mío y no lo quiere aceptar, vamos a animar, vamos a animar. Al residente y a Severo se lo tienen que mamar, van a mamar, van a mamar. Esta es la única canción que no es pitcher, esto es directo, esto fue pa' Rubén Aguirre, pa' que lo oiga.